Amigos y amigas muy pero muy buen que viene siendo el jueves a todas espero y estén pasando un hermoso y lindo día vean yo ando un poquito tarde aquí en la Ross porque me tocó ir a paquetería hoy aquí encontré a la pura entrada a esta Ross esta bolsa MK vean qué preciosura en 140 dólares es lo que lo tiene y esta tiene un botoncito aquí que la cierra bastante espacio dentro para sus cosas creo que esta ya la hemos mirado en otros lugares 100 dólares es lo que están pidiendo por esta y estas ya la hemos mirado también en otros vídeos de 90 dólares preciosuras de bolsas esta Carl esta creo que se les había enseñado si es la que trae su Carlito al frente chiquito vean nada más ya lo hicimos mexicano lo que ando buscando es saber si tiene su monedero redondo pero no lo tiene nada más su Carlito y luego aquí está esta esta es de tela por parece que dice 50 dólares está medio mucho mucho el precio vean así es esta y vean aquí llegaron otras Michael Kors esta es de 130 dólares con cierre en el centro café oscuro y luego aquí está esta sí que grande Totota tiene doble cierre me encantó eso y un botón en el centro vean aquí mis amigas les cabe todo todo lo que ocupan para su día esta es de 60 dólares y vean está aquí en guay preciosa el otro día les enseñé una en otra tienda en negro ok todavía la tengo disponible la negra si una de ustedes la quiere esta es de 60 dólares es como una bolsa de fin de semana de día vean el tamaño tiene sus correas amplias aquí y esta original estaba en 178 dólares pero vean nada más que belleza como les digo las tengo en toda negro y aquí está esta en café y seguimos a las chanclas vean acaban de llegar chanclas a puños a la Ross mis amigas de todas las marcas de todos los tipos ustedes quieran diseños y colores 18 dólares por esta sí que las tienen en diferentes números están llegando las que son de telita así como estas 10 en 13 14 dólares es lo que están pidiendo las 10 en cafecito estas son 8 en 13 dólares y esta sí se acuerdan los guarachitos que estaban llegando marcas 10 pues aquí están estas chanclitas parece que les dicen de pata de gallo en 14 dólares las tienen en negro estas filas están preciosas bueno se me figura que van a estar muy cómodas 17 dólares por estas en tamaño 8 vean estas náuticas que bellas en todo blanco por 11 dólares como se han vendido estas vean estos pumas son como unos guaraches en tamaño 10 y estos están en 30 dólares mis amigas tanta selección de chanclas esta es de 16 dólares y luego vean estas en color verde oliva 14 dólares en tamaño 9 las tienen en diferentes tamaños pero de todas estas a estas son mis favoritas en tamaño 10 en rosadito más bien 15 dólares por ellas no en tamaño 10 no son mis favoritas en ese tamaño porque no me quedarían el color vean aquí están las juicy ya descontadas en 8.50 náutica vean con petita plataforma en 15 dólares ok brinquémonos a los zapatos a ver qué es lo que podemos encontrar aquí en esta tienda que es un poquito diferente a otras aquí siento como que hay más selección vean están estos marca que es en rosadito por 43 dólares pero vean la belleza de color me encanta mis amigas soy fanática de color rosadito estos de la marca si que con cintas por 28 dólares están en tamaño 8 y medio pero en los he mirado en varios tamaños tamaños en tamaño 6 náutica por 20 dólares también por aquí había otros que les quería enseñar que se me hicieron preciosas las chanclitas de estas de la marca juzzi couture por 15 dólares vean qué belleza son clar completamente se está llena de zapatos la tienda por donde quiera se miran hasta encima dos parece en estas que están aquí en la parte de arriba han estado aquí por bastante tiempo vamos a ver si están rebajadas son tamaño 10 y si ya están rebajadas a 23 dolaritos todavía están un poquito caritas queremos de 49 centavos ya nos mal acostumbraron estos en 5 y medio de 40 dólares son de la marca CK y vean estos estas bellezas son Steve Madden en tamaño 6 pero vean cuánto brillo nada más bueno seguimos aquí con estos vean blowfish en 16 dólares están saliendo muchos muchos zapatitos super floreaditos de esa marca vean las chanclitas que me encantan están llegando bastante 17 dólares por estas se están pasando con estas chanclitas están muy bellas todo lo quiero comprar vean estas preciosuras en tamaño 8 de 27 no 26 dólares es que todo está precioso esas son bobs están super cómodas en 25 dólares vean qué bonitas no mis amigas aquí se puede quedar uno sin nada de dinero vean estas en rojo qué bellezas 16 dólares es lo que están pidiendo sigo mirando estos son unos pantuflitas de la marca Michael Kors por 33 dólares son de la marca Elditas en 18 dólares vean nada más y por aquí estaban unas que pensé ahorita se las enseño ¿qué creen? se me olvidó enseñárselos estos sea case en tamaño 8 vean qué bellezas tienen como doradito plateadito 33 dólares por estos los pies en dorado por 30 dólares en otros sea case en tamaño 7 y medio por 33 dólares bolsas ahí vamos mis amigas ahí vamos ya se va llenando más y más cada día aquí están estas de 30 dólares esta es una Juicy Couture vean es una mega bolso tototota tiene un botón en el centro y bastante espacio están también llegando estas disculpen está todo enredado de la marca St. Madden en blanco vean trae su correa como en un hermoso azulito como con plateadito trae su cadena aquí y es acolchonadita así es de un lado y así es del otro y aquí tiene su St. Madden colgadito al lado y creo que aquí miro una Yes en la parte trasera tote super grande tierra en el centro de 40 dólares vean estas de Animal Print o más bien es como piel de víbora vean aquí está el precio en la parte trasera 28 dólares es de la marca Aldo una mochilita Yes todo negro acolchonadita de 40 dólares estas Jessica Simpson me enamoran cada vez que las veo se me hacen preciosas 25 dólares que no es nada mis amigas también están empezando a llegar estas en blanco las he mirado en negro y creo que en rosa vean es así una marca Yes de 40 dólares estimaren trae su llaverito aquí de 50 dólares y es así de la parte de enfrente cangurerita no es de marca reconocida es de 15 dólares están llegando mucho estas bolsitas les digo en diferentes diseños es como una crossbody pequeñita por 17 dólares Tahari vean una más chiquita de 16 dólares y aquí está están en el Ford de 15 dólares y parece que trae para su antibacterial que más hay en la parte de atrás que se esconden cosas aquí esta está bella me encanta para mi chiclecito vean 10 dólares solamente ya ven que ellas no cuidan las bolsitas y les duran tanto de todas maneras aquí hay otra de las que acabamos de mirar ahorita una marca Aldo doble cierre no trae el precio una Guess en amarillo por solo 30 dólares son tres piezas en una de 31 dólares y es así trae una crossbody pequeña dentro y luego un pouch pero los colores se me hicieron bellos vean nada más esto es de la marca Nine West por 28 dólares como un anaranjadito y aquí esta que tiene su colita de conecto también se me hace bonita vean 27 28 dólares y es de la marca Aldo son diferentes esta hermosura de la marca Juicy Couture en 15 dólares esta también está bonita es piel vegana y es de 12 dólares aquí esta otra de 13 dólares pero esta no trae para su antibacterial vean esta cosita que me encontré aquí esta preciosura miren el detalle de las agarraderas esta esta es piel vegana y es de 28 dólares así es de la parte de adentro tiene un cierre pero vean que bonitas las agarraderas me encantó el color aquí tienen otras Big Madden esta también con su llaverito esta me gusta más definitivamente esta gana porque la otra estaba así como en otro color muy claro que se ensuciaría muy rápido este está perfecto ya nada más que belleza el color me fascina mis amigas 50 dolaritos me la llevo o no me la llevo miran un poquito de cosas de casa y nos vamos ok nos vamos porque tengo que ir a empacar a la casa vean aquí está esta conchita de solamente 10 dolares vean que belleza hay dos de ellas y luego me encanta todo lo que es el mar aquí está esta coleta de sirena por 10 dolares vean este de solamente 12 dolares y está llegando todas las bellezas del mar me encanta me fascina 13 dolares me relaja tanto vean esta está meditando en solamente 10 dolares este león wow que belleza no tiene precio esta belleza no tiene es no tiene es no tiene que belleza sea y es que belleza que belleza la que belleza vean estos, bueno no estos, estos, son un poquito diferentes como los que miramos ahí en la parte trasera, este se parece a mí cuando ando haciendo mis ejercicios, en 10 dólares y esta cosa que está aquí me agrada, tiene algo que me agrada, 15 dólares y aquí está este señor también en la parte trasera por solamente 15 dólares también gracias 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 я